Ya tengo dividido, como veis aquí, en ficheritos, lo que teníamos hecho hasta ahora. Tengo un main que simplemente lo que hace es el try-catch para coger las excepciones, tengo un gain que me define un entity manager, aquí tengo mi visor de memoria para poder debuquear y todo eso y hacer un print y ver lo que tengo, ¿vale? Y tengo aquí dos componentes definidos, que los physics y name, componentes. Mi estructura de entity, como veis todo esto es lo que hay en lo que es el juego. Ya lo tengo separado, aquí ya no está el motor. El motor lo incluyo porque ahí tengo un UA Engine, ¿vale? Un nombre bonito, ¿verdad? UA Engine. Bueno, pues ahí tengo el UA Engine que tiene el main viewer en útiles y que tiene un entity manager, que están aquí, slot map, entity manager, main viewer, están ahí, ¿vale? Entonces, yo aquí en el entity manager tengo lo que teníamos la última vez. Tengo un entity manager que tiene un for all que te habíamos hecho con los punteros a función para llamar a todas. Tengo aquí un create entity, un vector de entities, un reserve, que es lo que teníamos aquí. Ahora lo siguiente que habría que hacer es añadir componentes. Y para añadir componentes, lo primero que vimos era lo de añadir vectores, uno a uno de componentes. Esto ya lo hicimos la última vez y vimos de poner aquí en las templates, componente 1, componente 2, para decir qué quiero que sea cada componente, que eso lo podemos hacer en un momentito. Por ejemplo, template componente 1, componente 2 y dos vectores. Pero tenéis que dar un pasito más. El pasito más consiste en, yo ahora tengo que ir y hacer que mis entidades sepan qué componentes tienen. Para que mis entidades sepan qué componentes tienen, esto ya lo hemos hecho en Amstrad y en PC, no tiene por qué ser diferente. ¿Cómo podemos hacer de la forma más fácil que una entidad sepa qué componentes tiene? No, esa no es la forma más fácil. Un byte o algo más que un byte, depende de cuántos componentes quieras, porque un byte tiene 8 bits, pero una máscara. Una máscara en la que tú para cada bit indica si tienes o no ese componente. Y ya está. Entonces lo que tenemos que hacer para cada componente, para cada componente es numerarlos. El componente 0, el componente 1, el componente 2, el componente 3. Y si tenemos los componentes numerados, aquí podemos fácilmente decir que el componente 0 es el bit 0, el componente 1 es el bit 1, el componente 2 es el bit 2. ¿Cómo? De una forma muy fácil. Imaginemos que yo me invento este método. Vamos a hacerlo win32, por ejemplo. Métodos fáciles, sencillos, rápidos. Ahora quiero saber de cada componente cuál es su máscara, es decir, qué bit es el que tiene. Porque claro, si este componente es el componente 0 y este es el componente 1, yo lo que tendré para el primero es una máscara todo ceros y un 1. Y para este tendría una máscara todo ceros, un 1 y un 0. ¿Cómo convierto estos números en máscara? Si yo tuviera que hacer esto... Recibo la id de un componente y tengo que devolver su máscara. Ahora, ¿cómo lo hago? 0B o algo así. ¿Eh? 0B. ¿0B? ¿Así? Ya está. Ya está. Bueno, perfecto. Funciona. El punto y coma, ¿no? Me falta. Ya está. Vale, bueno, el return. Vale. El rojo no le gusta, ¿verdad? Espérate, voy a daros una pista. A ver, esto además lo estoy poniendo así. Bueno, esto mejor si lo pongo así. Es una pista. ¿Cuál es el siguiente? Cuatro. Es una pista. O sea, podemos hacer ir a ver si están... Ahora tengo cuatro componentes. Puedo pedir sus id con una función específica para cada uno. Pero yo quiero una función que a partir del id de un componente me devuelva su máscara. Pero, o sea, si el id va a ser igual a la máscara... ¿El? O sea, si el id va a ser igual a la máscara... El id no es la máscara. Ya, pero ¿por qué no? Porque el id no es la máscara. Para este... La máscara de este es esta. Estas son las máscaras. Porque yo lo que quiero para una máscara es el bit solamente que identifica cuál es el componente. Porque yo lo que tendré luego es un número de 32 bits para tener a uno los bits de los componentes que una entidad tiene. De modo que mi entidad tiene cinco componentes, tendrá en ese byte cinco bits a uno. ¿Qué es lo que teníamos en Amstrad? En Amstrad teníamos un byte con un bit para cada componente. ¿Vale? Dos elevado a id. Dos elevado a id. Así. Así. ¿Puedo hacer un desplazamiento a la izquierda? ¿Puedo hacer un desplazamiento a la izquierda? Que es que dos elevado a algo es un desplazamiento a la izquierda, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo? Poniendo el menor-menor. A ver, tú dirás cómo. Voy a comentar esto. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Así? ¿Qué hace esto? No, eso lo mueve hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Esto es un 1. Un 1. ¿Vale? El 1 en binario es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esto es el operador shift, shift-left, desplazamiento a la izquierda. Y esto es el número de desplazamientos a la izquierda en binario. Tal cual. Si yo tengo este número y lo desplazo 0 veces a la izquierda, ¿cómo se queda? Y si a este lo desplazo una vez a la izquierda, dos veces a la izquierda, tres veces a la izquierda, ¿coincide con el número? Eso es la máscara. Y esto, ojo, esto y esto son equivalentes, son equivalentes en resultado, no en proceso. Porque Pou va a utilizar el algoritmo general para elevar un número a otro. Esto es un desplazamiento. Esto es una instrucción en el semblador. Esto es un algoritmo. ¿Vale? Aunque den el mismo resultado. Dime. Bien, me parece muy bien lo que dice Miguel, que aquí tenemos un win32 y decir, ¿qué pasa si yo solo voy a usar ocho componentes? Una cosa muy interesante que podemos hacer con esto, que ya lo sabéis, es coger esto de aquí y hacer así. Vale, y ya está. Ya tengo solo 16 bits para mis componentes. ¿Vale? Número de 16 bits, 16 bits para la máscara. Puedo separarlos si queréis, poner un component ID type y un mask type si queréis hacerlos diferentes, pero bueno, entendéis la idea. Es que mañana necesito 32 componentes en vez de 16, cambio esto. Y ya está, 32. Tengo que hacer que todo dependa de ese tipo, lógicamente, lo que yo implemente, pero ya está. Nada más. ¿Se entiende? Esto es lo que necesitáis para luego, en vuestras entities, poder guardar un components, que sea simplemente un byte o un 16 bits, 2 bytes, 3 bytes, lo que queráis, que indique qué componentes tiene la entidad. Lo que os hará falta, además de eso, es una segunda parte y es las keys para acceder a cada componente. ¿Vale? Porque esto es lo que ya, solo ese byte, os permitiría hacer este for all para hacer el matching. Ya hicimos el for all matching en Amstrad, ahora si ya tengo entidades que tienen simplemente una máscara de componentes, ya puedo pasarle al for all matching una máscara de qué componentes tiene que tener una entidad para que yo la use en mi sistema y hacer el matching para que solo me llame con las entidades que yo quiera. Igual que en Amstrad, igual, igual. Solo eso sí, que de momento tenéis que descubrir dos cositas y una que es la que os voy a contar ahora, es una que no sabéis y el resto lo tendréis que hacer vosotros. La que os voy a contar ahora es un mecanismo de C++ y de C, bueno de C no está, en C++ solo, que se llama TAG Dispatching. TAG Dispatching. ¿Vale? Y es para que esto no se quede así de feo. ¿No os parece esto? Yo lo he puesto así y he dicho, bueno, esto es de ejemplo, no creo que Fran programe así. Y si ahora digo, y si programo así diríais, ¿what? No, ¿verdad que no? No, así no, ¿verdad? Además así no resulta muy útil porque luego tengo que poner las funciones así en el código. Yo lo que querría es realmente una función, ¿vale? A la que yo hiciera get y le pasara el componente, por decirlo de alguna manera, y me hiciera el return. ¿Sí? Pero así sería una sola función y me bastaría con poner aquí el componente que yo quiero que me devuelva el tipo. Pero claro, yo no le puedo pasar un componente, le voy a pasar un componente a la función y diría uno, ¿y por qué no? ¿Y si le paso un componente? ¿No? Fijaos. Get component ID. Y entonces aquí yo tengo que poner un componente. Claro, ¿qué pasa? Que mi Entity Manager no está configurado para usar componentes concretos. Tendré que, mi Entity Manager tiene que tener componentes que el usuario elija. Entonces lo voy a tener que poner como parámetros para cuando la template se instancie, que es lo que teníamos la última vez. Voy a poner cmp0 y typename cmp1. De modo que cuando alguien vaya a usar el Entity Manager me tiene que decir cuál es el tipo del componente 0 y cuál es el tipo del componente 1 como parámetros. Para que quien quiera usar un Health y un Position no tenga que usar un Transform y un Disparo, un Fire, un Shoot, un Spawn. Entonces yo tendré dos. Y para esos dos yo puedo hacer ahora dos funciones que sean cmp1, cmp2. Bueno, serán cmp0 y cmp1. No da ningún error el compilador, ¿os habéis fijado? Claro, vosotros normalmente pondríais algo como esto. Claro, o sea, un componente del tipo cmp1, que es el parámetro, ¿no? Pero yo puedo ponerle a una función de c++, esto sin poner el parámetro, que significa que la función tiene que recibir un objeto de este tipo, pero que no lo va a utilizar. Y eso es lo que da pie a lo que se llama el Tag Dispatching. Porque en c++ resulta que dos funciones que se llaman igual se diferencian, como sabéis, por el mangling, que es por el tipo de los parámetros. Cuando yo llamo una función y si esta de arriba es de tipo int y esta es de tipo float, si llamo con un int se llamará la de arriba y si llamo con un float se llamará la de abajo. Se diferencian por el tipo. Entonces estas dos funciones que son aparentemente iguales en el ensamblador son diferentes porque tienen un tipo de parámetro diferente. Y yo ahora con esto puedo, desde un código cualquiera en mitad del main, hacer algo como esto. Bueno, tendría que hacer entitymanager.getcmpid y puedo poner mi componente 1 que se hubiera configurado para que fuera, por ejemplo, un physics. Esto de aquí es crear un physics component temporal. Estoy creando un physics component temporal para pasarlo como parámetro a esta función. Esta función recibe ese physics component temporal pero como no tiene nombre no lo usa. Y para lo único que sirve es para actuar como si fuera un tag que nos permite elegir a cuál de estas funciones llamar. Por eso se llama tag dispatch, que es llamar a la función que tú quieres eligiéndolo con un tipo. Y esto sirve también muchas veces cuando tenemos varias implementaciones de una misma función y ponemos una implementación por defecto y queremos cambiarla. Se pueden cambiar pasando un parámetro para que se elija una implementación u otra para que se llame una función u otra. Internamente el compilador, como sabe que este parámetro no va a ser utilizado, porque no le hemos puesto nombre, ni siquiera creará el temporal. Dime. Fijaos que el hacer estas funciones así significa que puedo hacerlo así y que también le podría pasar un componente de verdad que tengo en un sitio y me diría el ID de ese componente. O sea que vale para las dos cosas, mientras que la otra que tenía antes no. No sé si va por ahí la pregunta o no. Dime. A ver, CRTP lo puedes utilizar para muchas cosas, en particular lo puedes utilizar para simular herencia y por tanto hacer algo parecido aquí en el que según de donde vengas puedas elegir uno u otro. Se podría. Hay más métodos, ¿vale? No voy a entrar todavía en detalles de cómo podemos hacer. De momento fijaos que lo que estoy haciendo es poner las funciones getComponentID, pongo una a una a mano. Que esto, aunque parece doloroso, en el fondo, entre comillas, de momento, no lo es tanto. Porque si yo voy a tener 6, 8, 10 componentes, puedo permitirme el lujo de pasarlos como parámetros en la template y poner 6, 8, 10 copias de esta función tan cortita cambiando el número, para ir manejándome de momento, ¿vale? Esto funciona y puede funcionar incluso hasta el final. Hay códigos de juegos que tienen cosas como esta a día de hoy, ¿vale? O sea que no es tan raro. O sea que esto es factible utilizarlo. Bueno, en clase veremos cómo mejorar esto, para que podamos hacer que podamos tener los componentes que queramos y no tengamos que estar añadiendo nosotros las funciones a mano, los parámetros arriba. Pero esto ya me sirve para que yo pueda hacer esto y para que pueda hacer una cosa más. Fijaos que esto es un return solo, yo esto puedo hacer así. ¿Qué ventaja tiene que yo esta función la declare constexper? Tiene una ventaja y es que eso significa que el valor que devuelve de aquí se puede utilizar en contextos constantes, es decir, en expresiones que requieren un valor fijo, un valor constante. ¿Por qué? Porque mis componentes ahora mismo, tal como yo defino esto, tienen un ID concreto que es fijo, que es constante. O sea, el ID no va a cambiar. Y esto que estoy devolviendo es decir, eso es un valor constante. El componente 0 es este, el componente 1 es este y las máscaras son estas y siempre son iguales. No cambian en ningún momento de la ejecución. Esto me permite hacer una segunda cosa que no hicimos la otra vez. Y es que en vez de tener dos vectores del componente 1 y del componente 2, que serían estos, yo puedo ahora utilizar una estructura con esos vectores para poder acceder a cada uno de ellos a partir del ID del componente. Puedo utilizar una estructura que solo funcionaría con valores constantes, que es una estructura en C++ que igual alguno ha usado alguna vez y es una tupla. ¿Conocéis las tuplas? ¿Cuántos habéis usado alguna tupla? No muchos. Muy bien. ¿Qué es una tupla? Una tupla, ¿vale? Sería esto. Una tupla, al final, es como si fuera un array, entre comillas, solo que en vez de ser un array de elementos, es un array de objetos que cada uno puede ser de su padre y de su madre completamente. Yo puedo tener una tupla en la que tengo un primer elemento que sea un int, un segundo que sea un componente, un tercero que sea una entidad, un cuarto que sea un render component y un quinto que sea un doble. Y es como una especie de array de objetos diferentes. ¿Qué ocurre? Que este array no permite, como los arrays normales, que cambiemos cosas y tal. El primero siempre es un int, el segundo siempre es un componente, el tercero siempre es un hueco para cada cosa. Y tengo una función que está definida como global, que es la función std get, a la que le puedo pasar así un numerito y de la tupla t, esto me devolvería el primer objeto. Si yo pasase aquí un 1, me devolvería el segundo objeto, pero como veis esto es un parámetro de plantilla, significa que tiene que ser constante. Si no es constante, no. Si yo aquí le paso una variable, esto no funciona. Esto es siempre constante. Pero ese constante yo ya lo tengo haciendo el constexper de mis componentes. Al tener los ids constexper, puedo tener una tupla donde tenga el vector de componentes 1, el vector de componentes 2, y yo cuando quiera el vector de componentes ahora de un objeto, yo ahora podría hacer un... Y aquí tendría que poner esto de la tupla, ¿vale? Lo he llamado t, y entonces tengo que hacer... No, voy a usar el id. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿El qué? Ah, porque me falta poner un 0. Stmp, 0. Sí, t es lo que yo he llamado la tupla con mis dos. Está aquí abajo. Tupla, esta de aquí. Con mis dos componentes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora lo que estoy haciendo es usar mi función getComponentId, que he definido aquí, que me devuelve el valor constexper, me devuelve 0 para este componente 0, ¿vale? Con lo cual este id es un 0. Ahora el id se lo coloco aquí. De modo que esta función ahora me sirve para obtener los componentes, y yo ya desde fuera de Entities puedo poner getComponents, y aquí puedo poner PhysisComponent, y me devolvería los components de PhysisComponent. Dime. Aparte de la función de... Baja al código del tupla, ¿vale? Vale, esto de aquí está incompleto, ¿vale? Porque a la tupla, la tupla es una plantilla, y como tal plantilla yo tendría que haberle puesto aquí, al ser una definición aquí en la zona privada, le tendría que haber puesto el mayor-menor y los tipos de los objetos. ¿Vale? La ventaja es que la tupla es constante. Quiero decir que un vector es una cosa que reserva memoria, que tiene que acceder a los puntos de memoria, es variable, está pensado para cambiar, crecer, ese tipo de cosas. Si haces un vector o un array, un vector o un array tiene que tener el mismo tipo, en todos los elementos. Claro, pero entonces tú lo que tienes que hacer, como hacíamos hace dos años, es que tu vector no va a ser de structs, es va a ser de punteros a struct base, que luego tienen que apuntar a una cosa diferente cada uno. No puedes tener objetos. Aquí sí, estos son objetos. ¿Vale? O sea, esto es en tiempo constante, como decir, pongo en la posición 0 un vector de esto, pongo en la posición 1 un vector de esto, y yo en la posición 3 podría poner otra cosa, ¿vale? Que lo estoy haciendo mal, más porque esto lleva una coma. Y yo podría poner en la posición 3 un 5. Puedo poner un int en la posición 3, ¿vale? Y entonces si yo hago un get 0 de aquí, me devuelve un vector, si yo hago un get 1 me devuelve un vector, y si yo hago un get 2 me devuelve un int. Porque la tupla es simplemente... A ver, para que quede más claro, la tupla es como que nos imaginamos que yo pongo en memoria un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, y simplemente en ensamblador, como lo haría yo en Amstrad, una etiqueta delante de cada uno de ellos. Y la etiqueta es ese número. Etiqueta 0, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. Entonces, el primer objeto puede ocupar 100 bytes, el segundo 2, y el tercero 70, y el cuarto 100. Porque cada uno tiene una etiqueta delante. Pero eso es constante, las etiquetas son fijas. No es como un array donde yo tengo una posición, todos los elementos ocupan lo mismo, y yo calculo la posición de cada elemento multiplicando el elemento al que quiero acceder por 5, 7, o lo que sea, más la posición base, porque todos son iguales. Aquí no, en una tupla es objetos diferentes puestos seguidos uno detrás de otro en memoria. Eso es lo que es una tupla. Y luego puedo acceder con la función get, pero claro, esto tiene que ser constante. Como lo haría yo en ensamblador que pondría una etiqueta, otra etiqueta, otra etiqueta, y son constantes, son fijas. ¿Esto es donde se pierde? ¿No se puede hacerle igual? ¿Él? ¿Esto es donde se pierde? Hay que repetirle igual. Vale. Esto os lo estoy explicando de forma rápida, lo implementaremos con detalle, pero quiero que lo hagáis vosotros. ¿Vale? O sea, os he dado ya bastantes pistas. Quiero que lo hagáis vosotros. Dime. La primera es, en la tupla, todos los valores que voy a tener en la tupla como tal, el tercer valor siempre va a ser un 5. Ahora mismo sí, porque es constante. Yo he definido un 5, pero ojo, no, un momento. Un momento. El tercer valor siempre va a ser un int. Yo puedo escribir en ellos. ¿Vale? Ahora he puesto un 5, pero podría ser otro y yo podría sobreescribirlo, es un int. Y la segunda cosa, sé que ya un poco tarde, pero como tal, pues toda la mala de la explicación, pues no, no, no. Antes, pues subir un poco. Sí. Eso me lo has llamado, tag dispatching. Tag dispatching. Esto, esto de aquí. Sí. Como tal, yo no acabo de entender el, porque antes sí que lo teníamos bastante guardo, con, con todos los componentes y datos en la mano, pero si pones esto así, así como tal, también vas a tener que poner esto, que van a estar cambiando tanto todo el rato, cuando el que se tiene el entity manager, como cada vez que pongas un componente y las cosas. Entonces, aunque sí que entiendo que esto puede llegar a ser un juego más bonito, o esas cosas que ya no puedo parar todavía, no puedo entender la diferencia. No acabas de entender la diferencia. ¿Es que el código hace prácticamente lo mismo? La diferencia es que esto de aquí es una variable. Y las variables, uno las puede cambiar en tiempo de ejecución y puede ponerlas como habíamos pasado, como esto, como objetos, que a mí me pasan una y aquí pongo otra. Mientras que si yo lo pongo en el nombre de la función, eso es totalmente fijo y no puedo configurarlo en la ejecución. Tengo que llamar a esa función exactamente. Al menos la funcionalidad para el entity manager como que no la acabo de... Porque el entity manager como tal no va a tener el idea de todos los conferentes que vamos a necesitar, entonces vamos a tener que ponerlos millones. Entiendo que puede ser muy funcional para otras cosas, pero para esto es normal que pueda no poter la funcionalidad. Es que no entiendo tu pregunta. Dices que no va a ser funcional. A ver, un momento, Rodrigo. Me estás diciendo, no le veo la funcionalidad. La pregunta es, no entiendo cómo funciona o entiendo cómo funciona y no le veo la funcionalidad. Creo, creo. Entiendo cómo funciona, pero en este caso, al menos aplicado al entity manager, que vamos a tener, bueno, en un principio vamos a tener uno y vamos a tener prácticamente todos los mismos tipos de componentes para tener todos los juegos. No entiendo la funcionalidad de esto aplicado al entity manager. Puede ser que así sería la pregunta. Es que no es el mismo tipo de componentes. Vale. ¿Ves este getComponentMás de aquí? Que va con un id. ¿Ves este getComponent que ahora mismo va con un component cero y con un vector component cero? ¿Se te ocurre que esto de aquí tengas una forma de no tener que duplicarlo 100 veces? ¿No? No necesito que sea muy variadic. Este cmp cero, yo puedo hacer que este método sea un template para que esto sea un parámetro y a partir de ahí, esto ya no tengo que escribirlo para cada componente. ¿Entonces es como hacer un template dentro del propio template para todos los tipos de componentes que no hay allá? Es que nada te impide que dentro de una clase que está personalizable por una template haya también un método personalizable con template. Nada te lo impide. Son dos cosas diferentes. ¿Y esto es algo que podéis hacer? Sí, lo podéis hacer vosotros. Esto es tan sencillo como poner template aquí delante. No lo voy a hacer porque esto, ahora mismo, es tan sencillo como poner template aquí delante. Ya está. Vale. Y, o sea, esto es un modelo de motor respecto a la de hace dos años. ¿Cuál es la gran ventaja? ¿Cuál es la gran ventaja? A la verdad es que no tenemos que recuperar los componentes de la entidad. Vamos por partes. Todavía no estamos construyéndolo todo. Estamos empezando. ¿Vale? Entonces, es diferente a hace unos años. Pero la ventaja fundamental es menos cosas dinámicas más cosas estáticas. Eso hace que el código sea mucho más eficiente porque las cosas dinámicas siempre se tienen que calcular en tiempo de ejecución. Las cosas estáticas se conocen en tiempo de compilación y se hace código específico para esas cosas estáticas. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, de momento aquí, si esto lo hacéis bien, cualquier función como esta ya se puede hacer template y la única de momento que no sabríais cómo hacer template es estas dos. Es decir, si yo tengo que meter 10 componentes, voy a tener que hacer 10 getComponentID una por componente. pero es la única de todas las demás que tenéis que hacer de momento a mano. La única. Las demás no porque dependen de esa. Entonces, solamente esta que es un return, la copias y pegas 20 veces, pones una para cada componente, pones dos componentes arriba y listo. Las demás ya las puedes hacer como templates que dependen de ese ID que es el único que de momento no sabéis cómo hacer esto en una sola función. Pero se puede. Y eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Porque para llegar a cómo hacer esto, ¿vale? A ver, que vamos, estamos terminando ya, chicos, que veo que se os va muy rápido. No podemos hacer esto todavía. Bueno. Veo que las templates son duras, ¿eh? Esto de aquí todavía no sabéis cómo hacer que sea un solo método template porque para poder hacer que esto se genere solo nos hace falta subirnos a metaprogramación. ¿Vale? Hace falta dar un pequeño paso más. Ese pequeño paso lo daremos más adelante. De momento, de momento, el pequeño precio a pagar es que esto de aquí se haga a mano. Solo esta función. Las demás ya no hace falta. Las demás se pueden hacer con lo que sabemos de templates. Esta hay que hacerla a mano con tag dispatching como hemos visto ahora. ¿Vale? Es la única. Las demás se pueden hacer templates. Y esta hecha a mano poniendo a mano los componentes aquí arriba. Lo único que de momento necesitamos para que esto funcione. Eso y usar la tupla. Ya está. Con eso tenéis el motor con slot maps. Tenéis los IDs automáticos para los componentes porque están puestos aquí. Cada componente tiene su ID, cada componente tiene su máscara que la podéis poner en la entidad para poder hacer el for all matching. Y tenéis los keys que os van a devolver que los podéis poner en la estructura de entidad. Con eso ya tenéis prácticamente todo lo principal del motor listo. Y luego tenemos que mejorarlo para que esto esté un poco más bonito. Gracias por ver el video.